Con una buena respuesta de la comunidad. Así se desarrolló esta jornada preventiva que impulsa la fuerza pública junto con otras instituciones del cantón y que forma parte del programa Sembremos Seguridad. Los vecinos de Lomas de Cocorí agradecieron la oportunidad y destacaron la importancia para esa zona de Pérez Celedón. Es un orgullo para la comunidad, para los padres de familia, es una buena enseñanza, es una cosa muy hermosa, esto hace falta en las comunidades porque como hay tanto problema de drogadición y de cosas, esto es muy importante. Muy emocionante, para mí es un orgullo estar hoy aquí, a pesar de mi salud y mi esposa, pero hoy estoy aquí con ustedes y con el grupo que me acompaña, adulto mayor, feliz, estoy trabajando con ellos también. Es un gusto porque ayuda a los jóvenes, a los niños, a nosotros los padres, para prepararse un poquito más. Este, el que hoy viniera ha sido un privilegio para esta comunidad. La respuesta de las personas de la comunidad a este tipo de iniciativas, también fue un aspecto que destacaron en la Asociación de Desarrollo Integral de Lomas de Cocorí. Bueno, primero que todo le voy a decir, nos asustamos, porque a veces da temor o da miedo poder arrimar a veces a la comunidad, pero en fin, hemos tratado de hacerlo mejor y estamos viendo los frutos, creo que la gente ha respondido y está respondiendo. Ya le digo, fue gran gozo para nosotros y sobre todo, ya te voy a decir, en la gran problemática que existe acá en la juventud. Es un pueblo muy marginado y un pueblo donde siempre ha estado la drogadicción por todos lados y eso nos ayuda para que el niño se entretenga y esté en algo acá. La Municipalidad de Pérez Celedón, la Fuerza Pública, Comité de Deportes, el Ministerio de Salud, el IAFA, organizaciones deportivas, fueron parte de esta actividad, que es la segunda en menos de dos meses aquí en el Cantón. La anterior fue en Baitambú. La participación del IAFA es importante en el sentido de que complementamos la prevención que manejan para los programas de barrios y la prevención del consumo de droga para todo el país en general, porque nuestra estrategia de abordaje son las habilidades para la vida, capacitar a las personas en su condición, ya sean niños, jóvenes, adultos, joven o adulto mayor, y padres de familia en condición de parentalidad o responsables de personas menores de edad, para atraerlos a que un esfuerzo de una calidad de vida tiene que incluir también el deporte y la recreación como medio de salud mental. Esto dentro del marco de lo que es el programa de Sembremos Seguridad, junto al Ministerio de Seguridad Pública, pues hoy agradecemos también la compañía como en Baitambú también del IAFA, las autoridades del Ministerio de Salud también que se hacen presentes y esperamos que en las siguientes comunidades que visitemos también se nos sumen más instituciones. La acogida también por parte de la Asociación de Desarrollo es muy importante, los grupos organizados, el Comité de Deporte, la Asociación de Desarrollo como tal, el grupo de adultos mayores, y por supuesto todos los niños y jóvenes que hoy nos van a estar acompañando, que es el fondo en sí de la intención de este tipo de actividades. Son tres aspectos los cuales queremos hoy abordar, que tienen que ver con el consumo de alcohol, el tema de drogadicción, y lo que tiene que ver con actividades recreativas y en general deportivas que vamos a estar desarrollando durante esta jornada. Comunicar lo que se desarrolla el día de hoy en la comunidad de Cucurí, y así es, bueno, a través de la Fuerza Pública en el proyecto Sembremos Seguridad y coordinación con la municipalidad, hacen también invitación entre las instituciones al Comité Cantonal de Deportes, que viene hoy también a hacer presencia y colaborar. El día de hoy se ha tomado en cuenta a la Asociación de Balonmano y las chicas del equipo Costa Ballena también para que los niños vayan conociendo estos deportes y vayan conociendo quiénes son los protagonistas del caso. Para nosotros es muy importante, ya que el trabajo primordial de Fuerza Pública es trabajar en prevención, y creo que esas son las líneas prácticamente de acción en cuanto a la estrategia de Sembremos Seguridad. Para 2023 se espera llevar estas jornadas preventivas a más comunidades de Pérez Celedón.